Hola buenas, hoy hemos cocinado pollo a limón estilo chino que es una auténtica delicia Hemos hecho la de receta tradicional Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Por aquí tenemos 700 gramos de pechuga de pollos en filete Le vamos a echar un poquito de sal A todas, por las dos caras Y cuando tengamos la sal echada por todos, lo reservamos Vamos a hacer el rebozado En un bol le hemos echado un huevo Le vamos a echar también una cucharada de soja Y tres cucharadas de maicena Venga, lo movemos bien Despacito para no tirarlo como yo Seguimos moviéndolo un poco Y una vez que lo tengamos bien movido, lo reservamos Tiene que quedar con esta textura, como veis aquí Ahí lo veis Cogemos un filete de pollo, lo pasamos así Por el rebozado que hemos hecho Lo escurrimos un poquito El aceite que esté un poquito caliente Y lo metemos para dentro Cogemos otro filete y hacemos lo mismo Lo rebozamos Lo escurrimos bien Y para dentro Conforme esté hecho por un lado Le damos la vuelta Aquí al gusto de cada uno Lo podéis freír más o menos En freírlo no se tarda absolutamente nada Y conforme esté a nuestro gusto Lo vamos a ir sacando Lo sacamos a un plato con papel absorbente Mirad que cosa más rica Cogemos otro filete y lo mismo Al rebozado Lo escurrimos bien Y para dentro Dejadme que vamos a frir todos los filetes Y ahora seguimos Y para hacer la salsa Muy sencillo En una cacerola Le vamos a echar 250 ml De caldo En mi caso es caldo de pollo Le echamos una cucharada de vinagre 50 gramos de azúcar Y el zumo de un limón Lo removemos un poquito Y lo vamos a dejar que se caliente un poco Y una vez que lo tengamos caliente Le vamos a echar una cucharada de maicena Poquito a poquito Y lo vamos a ir moviendo Sin parar de mover Le echamos otro poquito Repito, en total una cucharada solo de maicena Y le echamos el resto Lo vamos a seguir moviendo Hasta que empiece a cocer Mirad, ya va pesando Y va cambiando de color No sé si se aprecia ahí Pero ya se está poniendo transparente Y está espesando En este momento No paréis de moverlo Y ya lo tenemos Mirad que cosa más sencilla de salsa Y está riquísima Ya habéis visto como ha espesado Y ha cambiado de color Apagamos el fuego Y lo reservamos Vamos a emplatar Lo primero que vamos a hacer Es cortar los filetes Lo vamos a cortar así Más o menos en 2 cm Lo cogemos Y lo ponemos en un plato O donde lo vayamos a servir Cogemos la salsa que hemos hecho Y le echamos un poquito por encima La cantidad la que queráis Un poquito más así Esta salsa Si no la habéis probado Probadla que está riquísima Es la salsa auténtica De cuando vais a comer a doleros chinos Y pedís pollo al limón Le ponemos unos trocitos de limón Por si queréis echarle un poquito más Y ya lo tenemos Mirad que cosa más rica Una receta que no se tarda nada Y está buenísima Este pollo al estilo chino Está increíble Va por vosotros Así que si os ha gustado la receta Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribiros Compartidos por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!